¡Ganó el Cáceres a la Liga de Haceres! ¡Anó Mono! ¡Hey! ¿Sabías que el H1ou? ¡Dos muuuu! ¡Ganó Brasil! ¡Ganó Káceres! Con el Káceres ¡Y! ¡Hey! 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 ¡No son Cáceres! ¡Hey! 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 Son Cáceres! ¡Aplausos! No hay clasificación, cualquier equipo que nos interesa Pero sabes que tú eres el equipo de la Hidalgo Y tu deporte es rey, van a recibir el paso de rey Una religión más cuyo huevo, rezo Con quienes juegan por y no con nuestros sueños Me primedios unidos son caceres Me primedios unidos son caceres Me primedios unidos son caceres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!